Llevo en su memoria, mil pedazos de tu historia Rosos de una vida, risas y una que otra herida Llevas en el alma, el polvo del arco de mar Pues por la regaza, los fritos que están conmigo Llevas en tus manos, simpatrices De victoria, una lucha con los años Sin buscar jamás tu gloria Llevas en los graves La más tierna mediodía Que le dio a mis noches Esa luz de mediodía Llevas en la frente Esa luz disponible en su ansiedad Más que hiciste amor Regalándome de cosas enunciadas Y llevas en tus manos cicatrices de victoria De una lucha con los años sin buscar jamás tu gloria Y serás la mejor mujer, madre de mi ser Y serás la mejor mujer, madre de mi ser No eres su señora más hermosa que la aurora Y serás la mejor mujer, madre de mi ser Y serás la mejor mujer, madre de mi ser La 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 Amén.